Vamos a platicar con Darío Flota, un gusto, Darío, saludarte nuevamente. Encantado, bienvenidos. Encantados de estar aquí nuevamente en este paraíso para la música, ¿no? Sí, de la música y del sol y de la playa. Sí, sí, sí. Oye, va a ser una noche muy especial esta, ¿no? Bueno, sí, por dos razones. Cumplimos 15 años con nuestro festival y lamentablemente no tendremos la presencia física de Fernando Toussaint, nuestro amigo y productor del festival por los primeros 14 años. Sí. Precisamente por lo cual este año abrimos el festival con un homenaje, recordándolo a él. Y creo, después de repasar lo que sucederá en la noche, que vamos a tener un muy buen programa de todos los amigos de Fernando, todos los que en algún momento tocaron con él, que se han unido para presentarse hoy en la noche. Que para él era un lugar entrañable, ¿no? Playa del Carmen, el festival también, que para él representó muchas cosas. Sí, Fernando efectivamente vivía el festival con mucha intensidad. Gracias a él, a sus amigos, a sus contactos, hemos llevado el festival a lo que es ahora. Ha sido muy ambicioso, ha crecido con mucho respeto, con mucha inclusión de diferentes estilos. Decía que para los... el festival, fíjate, que originalmente se llamaba el... La primera Riviera Maya Latin Jazz Festival. Le quitamos el latín para hacerlo más amplio y se hizo verdaderamente muy amplio. De tener a Armando Manzanero, a Natalia La Furcade, de tener a Nortec, de tener a Los Dorados. Este festival, al grupo Guacamole. Creo que el festival ha cumplido con una tarea en ese sentido, de abrirle el escenario a bandas que con una trayectoria, con una calidad, han podido presentarse junto a las estrellas más consagradas del jazz en el mundo. Que eso era muy importante, ¿no? Esta fusión, el de repente tener varios géneros, algunos, como decías ahorita en la rueda de prensa, que la gente muy, digamos, purista del jazz decía, nada tienen que ver aquí, pero que era una fusión interesante, que también defendía mucho Fernando. Claro, y lo vamos a tener este año también un poco en el programa completo, de tener una cantante mexicana de blues, de tener boleros en versión de jazz con una big band, de tener a Chico Orea, de tener Cerrar con Bobby McFerrin. Yo creo que tenemos un programa muy completo, muy en el espíritu que Fernando siempre le quiso inyectar a nuestro festival. Son 15 años, Darío, y 15 años también que han sido muy importantes porque hay muchas cosas alrededor de este festival. Sucesos también que se dieron, ¿no? Nos comentabas hace un momento de ese tercer año, ¿no? Todo lo que tuvo de implicaciones, que es cuando tú, digamos, que ya te sumas de lleno, ¿no? Sí, sí, fue una experiencia fuerte de tener un mes antes del festival, cuando teníamos todo listo, esperando que llegara la fecha, el paso del huracán Vilma, que afectó tan fuertemente aquí al estado de Quintana Roo, y tomar la decisión y tener el respaldo de todo el elenco que dijo estamos listos para participar. Y que, bueno, yo creo que no solo contribuyeron en su momento a la imagen turística de la Riviera Maya, sino contribuyeron también a que el festival no tuviera un bache, no tuviera esa ausencia, que luego, es que como que el tercer año suele ser como el decisivo, ¿no? El que habla de si el festival tendrá una vigencia larga o no, y fue un festival memorable. Ha tenido variaciones, el festival ha pasado de dos noches a tres noches, a cuatro noches, otra vez a tres, conciertos privados, conciertos públicos, conciertos en la plaza, a la versión que tenemos ahora, que creo que nos permite, estamos hablando de diez bandas que se presentarán a lo largo de tres días, en un espectáculo de gran calidad musical, pero sobre todo, que es gratuito para la gente local, y bueno, para todos es gratuito, pero que forma parte de nuestra estrategia de promoción turística de la Riviera Maya. En todos estos años, siempre hay esta incertidumbre, y pasa seguramente en todos los festivales, ¿qué va a pasar el año siguiente, no? Y así, quince años. Sí, y no ha sido fácil. La verdad te puedo decir que hemos tenido algunos años en los que se ha puesto en serias dudas la continuidad, pensamos en algún momento, inclusive, en crear una estructura que, independientemente de los vaivenes, no solamente del fideicomiso, sino del gobierno en general, pudieran mantener al festival protegido para su continuidad, y afortunadamente, hemos tenido la comprensión y el apoyo, siempre para tenerlo, y yo creo que por lo pronto, podremos hablar de que este festival continuará por los próximos años. Una gran labor, un gran escenario, una gran celebración, estos quince años, el año pasado era el grito este de lo volvimos a hacer, le decía hace rato a Cecilia Tuzén, hoy seguramente donde esté Fernando, estará gritando lo volvimos a hacer. Sí, ya lo vamos a recordar justamente en ese grito, porque sí, yo creo que en el nombre de Fernando, este año lo volvimos a hacer. Sí, vas a estar arriba del escenario, qué cosa tan interesante. Esa es una sorpresa, un poco de sorpresa para mí, pero sí, ahí estaré. Vamos a estar ya en Agarrista, el presidente de la Asociación de Hoteles, que además fue el que tuvo la idea con Fernando de crear este festival hace quince años, y que en esa tercera edición justamente, tocamos en la primera noche, un poco sin anuncio y sin nada, porque fue una sorpresa, yo recuerdo que ambos estábamos recibiendo a nuestros invitados en el salón del hotel, y cuando nos avisaron y subimos al escenario y se abre el telón, la gente nos veía sorprendida, decían, ¿cómo se parecen? Y se lo acabo de ver por aquí, y ahora nosotros vamos a tocar una canción para sumarnos al homenaje, esperamos no desmerecer con el talento que va a haber arriba del escenario, pero queremos poner nuestro granito de arena en este recordar a Fernando, con la dicha que tuvimos también de tocar con él en alguna ocasión. Oye, no, pues una gran labor y un gran esfuerzo, sé el que hacen para lograr este festival, y para lograr además un festival de esas características, porque el fideicomiso es fundamental, es una piedra angular también, además del esfuerzo de todos, claro. Claro, bueno, y además hay que decirlo, no solamente por continuarlo y por la organización y por la parte presupuestal, sino por el gran equipo de trabajo. Este festival, y de cuando vemos el escenario, cuando vemos lo que logramos y cuando vemos al público, siempre nos sorprendemos y con Fernando nos sorprendíamos, de ahí salió la frase, lo volvimos a hacer, porque el equipo de producción del festival son cuatro personas, y cuando se acercan las fechas participa todo el equipo de diseño, de promoción, administrativo, de estadísticas, todo el equipo en la oficina colabora muy de cerca, y no somos muchos para lograr este festival. Así que me enorgullece mucho dirigir este grupo de trabajo, de gente comprometida, que logramos cosas como esta. Bueno, pues muchas felicidades, es un gusto estar aquí acompañándolos nuevamente, gracias por recibirnos, Darío. Gracias, bienvenidos, y ojalá quienes no tuvieron la oportunidad de estar este año con nosotros, lo consideren para el próximo año, el último fin de semana. En noviembre ya daremos a conocer las fechas, pero síganlo, es fácil llegar aquí, hay muchos vuelos que nos conectan ya desde muchas ciudades de la República, desde México, desde Querétaro, desde el Bajío, desde Guadalajara, desde Veracruz, llegar aquí a Cancún, llegar a Playa del Carmen, y poder ser testigo del acontecer de este festival, que pese a lo grandioso de los eventos que se presentan, pues es gratuito. Claro, claro. Darío, muchas gracias. Gracias, la felicidad. Muchas gracias. Gracias.